Llegó la Navidad, BMW, se han encendido las luces de Navidad, de avería motor y avería en la moto, aquí en mitad del desierto de Mauritania, ¿vale? Confianza y seguridad, BMW, y eso que se supone que son aventuras y no sé qué, y GS, bueno, esto es lo que nos da BMW.